Siete días después del terremoto de Haití, toca trabajar en recomponer la situación. Hemos preparado unos kits para las familias, en las que hemos incluido arroz, frijoles, aceite, harina, sal, azúcar, café. También algunos artículos de primera necesidad de higiene, jabón, cloro. Pero en estos momentos es imprescindible impedir todo tipo de propagación de enfermedades hídricas, de epidemias como ocurrió en 2010 con el cólera. Las principales son el acceso a agua potable, alimentos, medicamentos, artículos de primera necesidad. Clara Revuelta, directora de ONG CESAL en Haití, destaca que también precisan de personal médico, sanitario, acompañamiento psicosocial, fisioterapeutas. Lo estamos viviendo también con muchísimas ganas y con ánimo de seguir adelante, de arremangarnos y ponernos enseguida a echar una mano y poder dar una respuesta a la población. Y al terremoto del sábado de 7,2 grados se suman las 500 réplicas diarias. Con lo cual la gente, tanto la que se ha quedado sin casa como la que no, prefiere dormir en estos momentos a la intemperie. Ha provocado que esas noches sean bajo la lluvia y las pocas pertenencias que tienen se están mojando. Aunque este seísmo no ha sido tan grave como el de 2010, sí que hay miles de afectados, muchos de manera cercana. Muchos de los familiares de mis compañeros han perdido la casa e incluso la vida. El país, la población lo está viviendo con muchos dolores, desolador. Por eso es importante la ayuda que reciben de otros países como República Dominicana, con quien comparten frontera o incluso de España, que ya ha enviado a los primeros expertos al lugar.